Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansadama.com para que seas de estas 10 personas. Vamos a hacer una meditación acá súper masiva. Se me ocurrió hoy en la tarde y dije, ¿se podrá? Entonces vamos a hacer esto, a ver si les sirve. Espero que quieran participar. Si no quieren participar, pues váyanse, ¿no? Hagan lo siguiente. Les voy a pedir que si no están manejando y están en su casa y lo pueden hacer, cierren sus ojos si es posible para ustedes. Esto es algo extra que estoy haciendo, a ver si funciona. Y te concentres en tu respiración. Concéntrense en tu respiración, ¿va? Respiren, inhalen profundamente, exhalen profundamente, así de. Vamos a hacer tres de estas inhalaciones y respiraciones profundas. Otra vez inhalo. Vamos a hacer una fantasía guiada. Es algo que se me ocurrió hoy en la mañana y estoy seguro que va a funcionar. Una última respiración profunda. Muy bien. Te voy a pedir que solamente te fijes en cómo entra el aire y sale el aire de tu nariz, ¿va? Cómo inhalas y siente cómo está el aire entrando por tu nariz. A lo mejor entra frío. Hoy en México hizo frío. Y exhalas. Y siente cómo sale el aire por tu garganta, hacia tu boca o por tu nariz. Siente cómo sale el aire, ¿va? Inhalas y exhalas. Y solamente concéntrate en tu nariz. Y vamos a aprender a hacer una hermosa fantasía guiada con respecto a algo que se llama tu animal de poder. Te voy a pedir que mientras sigas concentrándote en tu respiración, tu inhalación y tu exhalación, busques en tu imaginación, con este gran poder que llevas dentro de imaginación, busques cuál es tu animal de poder. ¿Cuál es este animal que llevas dentro que te puede hablar, que está dentro de ti como algo sumamente poderoso o poderosa? Y lo vas a poder visualizar frente a ti. Con tus ojos cerrados, si quieres, o la vista en un solo punto. Fija ese animal de poder. Y quiero que estires tu mano y pongas el animal de poder en tu mano. ¿Ok? Si es un dinosaurio, hazlo chiquito. Si es una mariposa, pues en la mano. Si es una lagartija, en tu mano. ¿Ok? Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Y pones animal de poder. Puede ser tu mascota, claro que sí. Puede ser lo que tú quieras. Tan gracioso como tú quieras. Tan serio como tú quieras. ¿Va? Ponlo frente a ti. Y con el poder de esta imaginación tan maravillosa que tú tienes, le vas a dar el poder de que se comunique contigo. Como quieras. Puede ser hablado, puede ser telepatía, puede ser escrito, puede ser braille, como tú quieras. Y te va a dar un mensaje en este momento. Te va a decir algo. Puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser simplemente un ladrido. Lo que tú quieras. Y esto va a resonar contigo. Vas a sentir algo con esto que te está diciendo. Puede ser toda una cátedra si quieres. Pero tú sigue considerando y concentrándote en tu respiración y recibe el mensaje. Recibe este mensaje de tu animal de poder. ¿Qué te dice? ¿Por qué te lo dice? ¿Para qué te lo dice? ¿Con qué sentido te lo está diciendo? Va a buscar en ti fortalecerte. Por eso es tu animal de poder. Y vuélvete a concentrar, por favor, en tu respiración. ¿Cómo entra el aire? ¿Cómo sale el aire? Inhalas y exhalas. Siente tu respiración. Siente tu respiración. Inhalas y exhalas. Y trae este mensaje a tu presente. El animal de poder empieza como a desvanecerse. Se puede hacer humo, se puede hacer luz, se puede... Lo que tú quieras. Tú deshazte de este animal o intégralo en ti como tú quieras. No hay ni malas, ni correctas, ni buenas formas de hacer esto. Es como tú quieras. Y trae el mensaje contigo a la aquí y ahora. Trae el mensaje a la aquí y ahora. Trae este mensaje a la aquí y ahora. Toma tres respiraciones profundas, por favor. Una. Segunda respiración profunda. Y vamos a empezar a regresar a la aquí y ahora, moviendo los deditos. Tercera respiración profunda. Y empiezo a moverme un poquito más. Y abro los ojos y traigo el mensaje. Y está increíble. Y te voy a pedir que en los comentarios escribas qué mensaje te puso o te dijo tu animal de poder. Si así tú lo quieres. No estás obligado ni obligada. Pon en el mensaje, en los comentarios. Y con esto damos por terminado el día de hoy de Pregúntame en Zoom. Mañana, que es miércoles, a las 7 de la noche, vuelvo a abrir 10 lugares. Si quieres entrar, te pido que te metas a la página de adriansalama.com para poder hacer tu pregunta. ¿Ok? Cuídenseme mucho. De verdad los amo y los adoro. Así como, como les dije, la gente puede odiar, yo puedo amar. De verdad. Muchas, muchas gracias por esta gran oportunidad de estar con ustedes. Escriban, escriban sus comentarios rápido, rápido, rápido. Aquí lo estoy leyendo. Qué hermosos, hermosos comentarios están poniendo. Qué hermosura. Y confíen, confíen. Porque este animal de poder son ustedes. Es este poder maravilloso que cada uno de ustedes tiene. Cuídenseme mucho. Y cuando se sientan decaídos, accedan a este animal de poder. Ya saben cómo hacerlo. Con que lo llamen, pum, ahí está. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo adriansalama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago y además el link de Zoom para que puedas participar. ¡Gracias! 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 Gracias.